El dengue es una infección viral que causa una enfermedad en el ser humano similar a la gripe. Su único medio de transmisión puede darse a través de la picadura de un mosquito de una persona enferma hacia una persona sana. Una enfermedad transmitida por un vector, en este caso un mosquito, que se llama Aedes aegypti. Y lo que transmite el mosquito es un virus. El virus del dengue es el que produce la enfermedad. Sin embargo, en la medida en que ha habido cambios en el clima, esto ha propiciado que el mosquito tenga manera de sobrevivir en alturas mayores. Para la reproducción de este virus interviene el clima así como la altura sobre el nivel del mar. Es decir, que los lugares calurosos y húmedos son los más propensos para que se reproduzca esta enfermedad. Está distribuido en el estado en las áreas que corresponden a la jurisdicción de Huautzinango, la zona de Zacapuastla, Izúcar de Matamoro, Zacatlán. Y Tehuacán, son las áreas que tenemos identificadas como de mayor endemicidad para el padecimiento. Algunos de los padecimientos principales que presenta el dengue son dolores de cabeza, fiebres muy altas, dolores musculares, dolor en las articulaciones y en ocasiones también se puede presentar salpullido. Siendo estos los síntomas menos problemáticos de la enfermedad, ya que si existen complicaciones se pueden presentar hemorragias de cualquier nivel o intensidad. El dengue es una enfermedad producida por un parásito, por el piquete de mosco. Ok, ¿y sabe algunos síntomas de esta enfermedad? Pues pueden ser fiebre, este, malestar general. Pues que es, este, el bosquito es el transmisor de la enfermedad del dengue. El virus del dengue tiene un periodo de incubación en la persona de 2 a 8 días, en el cual puede aparecer un cuadro de gripa normal con los síntomas ya mencionados. No hay un tratamiento específico, porque no hay un antiviral hasta la fecha que mate al virus. Entonces, las medidas son fundamentalmente sintomáticas. Si un niño tiene mucha fiebre, bueno, se recomienda medicamentos del tipo acetaminofeno, paracetamol. No se recomienda aspirina ni derivados de otro tipo, porque pueden aumentar la posibilidad de que el nido de sangre. Esta enfermedad se ha convertido en un problema serio de salud pública a nivel nacional. Debido a que se ha registrado un incremento en el número de casos de esta enfermedad de manera hemorrágica. Por tal motivo, en Puebla, la Secretaría de Salud lleva a cabo medidas tales como el Programa de Prevención y Control de Dengue. En el estado de Puebla, pues no está exento de esto, desde enero se vienen haciendo actividades de control físico, de eliminación de criaderos, conjunto con actividades de control químico a través de aplicación de insecticidas. Así que ya lo sabe, para cuidar su salud y la de su familia, debe evitar tener basura y cualquier tipo de depósitos que se encuentren en su casa o en el exterior, ya que estos se convierten en criaderos que fomentan la reproducción del mosco y, por consecuencia, la reproducción del dengue. Gracias. 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 Gracias.